Lo mejor, lo mejor, más grande, el mejor grupo del mundo, recomendadísimo, ¿qué tal? El montaje que te pareció, la rumba, me encantó, los mejores. Un aplauso a los recién nacidos. 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 ¡Gracias! 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 Estaba todo preparado para enamorarte. El tiempo me perdí, eso te regalé. Todas las necesidades para aprender. Y cuando me encontraras, no sabía tan solo cumplirte por primera vez. Déjame, intento me rendirte, ojalá el reto de la cena, que no te vas con el jugón. Déjame, eso va a pasar como vino juntos, entre tú y yo. Lo mejor, lo mejor, Macadamia, lo mejor.